Pues bueno, ¿te parece si hablamos del caso que, híjole, que parece que no tiene final esto que sucedió con el rey grupero Alfredo Adame? No, 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 está empezando esto. Por eso, que no tiene final. Está empezando. Ni tendrá final porque se está poniendo que arde. Está empezando. El día de ayer iba a venir el rey grupero, se la sacó el rey grupero, sus abogados le dijeron que no. Sí. Y tengo, estoy en condiciones de decirles que el rey grupero, la tarde de ayer, estuvo en el búnker de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, acompañando, según me dice, a una de las víctimas de este doctor Duque. Exacto. Para levantar un acta en contra o una denuncia en contra del doctor Duque. El día de ayer, Duque sentado, donde tú estás, esto comienza por una denuncia ciudadana del rey grupero, este influencer youtuber, muy famoso por estar haciendo bromas en la calle y demás. Este, en contra de Duque, porque él tiene un grupo de amigos y amigas a través del WhatsApp, donde lo denunciaban a este señor de hacer la mala praxis profesional, de haberlos. O sea, las imágenes son súper fuertes. Sí. El día de ayer pasamos algunas. Yo prefiero no pasarlas por respeto a las audiencias. Sí, las lesiones son horribles. Son demasiado fuertes y por supuesto que todo nuestro respeto, todo nuestro cariño y por supuesto que toda nuestra empatía a las personas víctimas. Y qué bueno que lo dices, porque fíjate que precisamente ayer durante la transmisión, yo que estaba leyendo todos sus comentarios, había mucha gente que estaba reclamando que por qué le estábamos dando publicidad a ese doctor si había tantas quejas en su contra. Entonces, explicamos que para nada es publicidad, no es dar publicidad, es simplemente dar también espacio a la otra cara de la moneda bus, a cada quien tiene sus versiones, todos los involucrados. Entonces, es importante dar voz a todos y ya ustedes como público deciden. De acuerdo. Ustedes son los que tienen la última palabra, pero de ninguna manera es que estemos apoyando al doctor Duque, ni nos va a salir gratis si nos queremos hacer cirugías con él. Yo no voy con él. Por eso no lo tuvimos aquí, lo tuvimos porque todos tienen derecho a la réplica y todos tienen derecho a defenderse. No, me llegué a la casa de todos ustedes y me dije, a ver Gustavo, tuviste al doctor, no te vayas a atrever a operarte con él, ¿verdad? No, pues no. Nomás quería bajar la panza, mejor me pongo a dieta. Bueno, es que nos llamó la atención eso que dijo de que quitaba toda la pancita, entonces nos llamó la atención, pero si no es de que le estemos dando el apoyo, ni mucho menos, es simplemente abrir el espacio para todas esas personas que están involucradas y que son parte de esta historia y de esta polémica y por eso teníamos que darle el derecho a la réplica. Pero fíjate, Gust, que tuvimos contacto con un cirujano muy experimentado que vive en California y que se llama Cristian, Cristian Pérez, Cristian Pérez La Torre y que amablemente se va a conectar con nosotros porque él tiene un testimonio muy importante que darnos sobre el caso del doctor Duque, precisamente del que estamos hablando. Doctor, buenos días, un favor, ¿podrías voltear tu cámara? Porque te estamos viendo como acostado. Sí, cómo no, un minuto, por favor. Creo que hacia tu derecha, me parece que, doctor, y te digo, bueno, yo la tarde, no, 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 sigues de lado. No, no, ya doy vuelta a la cámara, un minuto, por favor. Y fíjate que yo, ayer, que fui con Krasovsky, con mi doctor, le dije hoy que los médicos esteticistas, si Gustavo, tenemos pleitos, no son los cirujanos plásticos certificados con los médicos esteticistas, porque ellos pueden poner una inyección o algo así, pero ellos no pueden operar y están operando. Ajá. Entonces, y Jorge no es de broncas, Jorge no es de pleitos, Jorge no es de... Ahí, ahí, doctor, ahí. Ahí está. Ahí está. Es de nada. Y le dije, no, pues es que el doctor dice que él no opera. Ah, bueno, ya, o sea, Krasovsky no se metió, pero ya tenemos desde California, acá al doctor Cristian Pérez de la Torre. Doctor Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andas, Adolfo? Buenos días. Gracias, gracias, gracias por contactarme. ¿De qué nacionalidad eres, doctor? Bueno, yo soy argentino, así que, bueno, un gran aprecio por México, ¿no? Así que, y más acá en California, porque si vamos a México en la piel acá en California. Vives en Los Ángeles. En Los Ángeles, exacto. Yo soy cirujano plástico, obviamente, con un gran respeto por el padre de la cirugía plástica en México, el doctor Fernando Ortiz Monasterio. Ahí tuve la posibilidad muchas veces de compartir cirugías con él. Y después mi formación fue con el doctor José Yuri, que mucho tiempo fue cirujano plástico de Verónica Castro. Y con el doctor Ivo Pitangui en Brasil. Sí, bueno, la diferencia es muy grande. Primero y principal, el cirujano plástico tiene una formación muy larga, ¿no? Durante su carrera, ya que, bueno, el cirujano plástico debe hacer una residencia, o sea, pasar muchas horas dentro de una sala de cirugía, bajo las órdenes, obviamente, de un gran maestro. Claro, mientras que el esteticista, obviamente es esteticista porque hace un curso, o bueno, un congreso o algo, y con una pequeña certificación ya puede salir a inyectar, a hacer procedimientos con fillers o con botox. Pero nunca puede llegar a hacer una cirugía porque no está entrenado, no es cirujano, ¿no? Para poder hacer esa especialidad. Fíjate que exactamente es lo mismo que me decía el doctor Jorge Krasovsky, médico cirujano plástico, por supuesto que es súper certificado. La tarde de ayer me decía, Gustavo, ellos pueden poner botox y ese tipo de cosas, pero no pueden operar. Claro, sí, eso es como te dijo tu amigo cirujano. Y vos sabés que, bueno, lamentablemente yo, a ver, no quiero atacar a nadie porque en realidad yo al doctor que está en cuestión no lo conozco, pero sí me tengo que poner a defender lo que es la cirugía plástica y la especialidad, porque muchas veces este tipo de médicos que hacen estética, es como que te venden la fórmula mágica o te venden algo que realmente no es correcto, ¿no? Y muchas veces caen en la aplicación de ciertos productos que tal vez no están aprobados por, en este caso en Estados Unidos, por la FDA. Y se ven muchos casos de estos, o sea, a mí, no sé si me han llegado ciertas fotos de estos casos, que realmente que uno como cirujano plástico y especialista ve que cuando se produce ese tipo de problemas en el paciente, la inyección, o sea, el material que ha sido inyectado, no es un material certificado, sino que cae en lo que es la silicona, que la silicona está prohibida mundialmente. Si vos agarrás a cualquier cirujano plástico, te va a decir que la inyección de silicona en cirugía plástica está prohibida totalmente porque es un material permanente, es decir, que en un futuro te va a dar alguna alteración y no es un material reabsorbible como sí son aquellos que están permitidos. Oiga, doctor, hablando precisamente del doctor Duque, yo platicaba con usted hace rato y me dijo que había tenido contacto con una paciente del doctor Duque, ¿nos podría compartir ese testimonio? Bueno, coincidentemente, en realidad, ahora que sale todo esto, porque yo te soy sincero, no tenía conocimiento yo de él, porque al ser cirujano plástico, la verdad que el médico que hace estética no es como que nosotros estemos en esa relación. Sí, sí, debo aclarar ahora que vos me nombrás, este apellido del doctor, el nombre del doctor. Sí, tuvimos una paciente, yo recuerdo, creo que hace un año y medio atrás, que había venido de México con un problema en el rostro de una sustancia que le habían colocado y nosotros con el equipo de cirugía lo que hicimos es hacer lo que se llama una cirugía reconstructiva para poder sacar parte del material. Coincidentemente, ese material que nosotros obtuvimos en ese momento era un material siliconado del cual está dentro de ese margen de los materiales que están totalmente prohibidos en la práctica de lo que es la estética o la cirugía plástica, porque en lo que es la estética, uno, si bien es médico esteticista, tendría que colocar productos certificados. Esa fue la historia que me viene a la memoria aún ahora que salió todo esto, ¿no? Y vale decir que lamentablemente dentro de este mundo de la estética hay muchos médicos esteticistas inescrupulosos que, o sea, obran de esta manera. Lamentablemente el mundo de la estética está lleno de estos personajes. Y sabés, Adolfo, que mismo los cirujanos plásticos, yo creo que en México, que tiene cantidad de cirujanos plásticos reconocidos y de primer nivel, son los mismos que van a hacer que este tipo de personas... No, 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 no me manejo, no quiero decir... Perdón, no sé si se me cortó... No, aquí estamos, aquí estamos. No, no quiero dirigirme exclusivamente a este profesional, pero mismo los cirujanos plásticos de México seguramente van a ser los que hagan cumplir que esto no vuelva a suceder a otras pacientes en caso de ser así, ¿no? Claro. Biopolímero, ¿qué es el biopolímero, doctor Cristian Pérez Latorre? Bueno, Adolfo, ya hemos en lo mismo. El biopolímero no es nada más que la silicona líquida, o si lo querés con un nombre más científico, el polimetilsiloxano, que es el nombre químico de esa silicona líquida, la cual está prohibida totalmente. Aquel médico que te vende un biopolímero es que te está metiendo silicona. ¿Sabés cómo nosotros podemos detectar a los médicos que realmente actúan bien de los que actúan mal? En el momento de ir a colocarte un filler, en este caso vamos a hablar de lo que es estética, en el momento de ir a colocarte un filler, el filler debe ser abierto delante tuyo, porque la jeringa que trae el producto es una jeringa que viene envasada en forma estéril en donde dentro de la caja se encuentran ciertos certificados que deben ser entregados al paciente. Si el médico está obrando de buena fe y utiliza productos certificados, siempre debe abrirse delante del paciente y debe entregarse esos certificados al paciente para que él sepa qué productos se está colocando. Porque, por ejemplo, Adolfo, si vos venís mañana a mi consultorio y yo te coloco un filler y vos el año próximo, no sé, viajaste a, no sé, Argentina, y querés colocarte otro filler y el médico que te atiende en Argentina te dice pero Adolfo, ¿qué te pusieron? Y no sé, la verdad, no sé qué me pusieron. En cambio, si vos tenés tus certificados, vos lo podés llevar con vos y decir a mí me han colocado este producto. Entonces ahí todo queda claro y sabemos que el producto que ha sido colocado, en este caso lo verdadero que es el ácido hialurónico, a vos no te va a traer ningún problema en un futuro. En cambio, lo que es el biopolímero o el polimetilsiloxano, que es el nombre científico que muchas veces que lo venden porque es un nombre atractivo, es la silicona líquida que está totalmente prohibida a nivel mundial. Pues doctor, muchísimas gracias, querido doctor Cristian Pérez, la torre desde Los Ángeles, California, en una exclusiva más ampliándonos el panorama y bueno, dan el testimonio de que usted ya, que tú ya tuviste que reconstruir a una paciente del doctor Duque. Un cariñoso abrazo y gracias. Muchísimas gracias, un abrazo grande a todo México. Gracias, doctor. Hasta siempre, doctor. Doctor Cristian Pérez, la torre. Ojalá pronto podamos ir a verlo, doctor. Cirujano plástico. ¿No? Mira, a lo largo de esta semana, yo tengo buenos amigos cirujanos plásticos, vamos a ir teniendo testimonios, le voy a pedir a Raúl López Infante, le voy a pedir a Jorge Crasov, que mis amigos, que estén con nosotros. Sí, sobre todo por la seriedad del tema, Gus, y todas las que nos queremos operar o que se quieren inyectar algo y que sepamos realmente con quién ir porque esto es algo que puede poner en riesgo nuestra vida. Mira, tú el otro día decías que te querías inyectarte los labios. Sí. O sea, hay muchas famosas que yo sé que no querían quedar así de los labios. Me parece el chachalaco. ¿A quién te requieres? No, no, no voy a decirlo porque es una falta de respeto para estas personas. Sí, la verdad es que sí, pero ya después de ver tantas cosas ya le estoy pensando. O sea, yo creo que se puede ir, pero con alguien. Ay, es que ya no. La cosa... ¿Ustedes saben cómo empezó María Félix? ¿Cómo? María Félix trabajaba con un cirujano plástico cuando tenía 14 años. Ajá. Era tan bella, tan hermosa, era recepcionista, que decía el cirujano plástico cuando pasaba, dice, ¿viste a la recepcionista? Dice, sí, ¿qué te parece? Bellísima, yo la operé. Entonces todo mundo iba a operarse con ese doctor porque pensaba que así las dejaba. Ajá. La realidad era otra. No. Es que no, 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 no era cierto. Yo entiendo que todos, todos, todos los seres humanos queremos luchar en contra de la vejez. Ajá. Queremos vernos lo mejor posible. No es cuestión de no aceptar nuestra edad, sino de rascarle un poquito a la juventud. Sí, es que cuesta trabajo, ¿no? Y es, y es lo más natural. Ajá. O sea, porque. Es que todo se empieza a caer. Todo por servir se acaba y acaba por no servir. Ajá. Entonces los chavos lo que tienen es todo, juventud, entonces la juventud les da ácido llanurónico. Divino tesoro. Esto y lo otro. Entonces están perfectos de todo. Cuando pasas cierta edad, se empiezan a perder todas esas maravillas que la naturaleza te regaló. Exacto. Entonces ahí es donde entran los especialistas de, de la cirugía plástica. Ajá. Pero. A mí me habían dicho muchas veces que los médicos esteticistas, pues no eran los convenientes. Ajá. Eso me habían dicho a mí. O sea, es ir con un cirujano plástico. Sí. Primero certificado, que es lo más importante. Sí. Pero es que ya, o sea, de verdad te da miedo ya que no te quede bien o que tu cuerpo no vaya a aceptar esa sustancia. También puede ser. También puede ser. O sea, que a lo mejor te están poniendo lo que debe de ser, pero a lo mejor tu cuerpo este no, no lo acepta, no lo asimila y es cuando empiezan los problemas. Es un riesgo. Cualquier cirugía es un riesgo. Que hay algunas que quedan maravillosas, sí. Ahí tienes a Isa González que quedó, pero toda una muñeca. A esa la operó Raúl López Infante. Ah, pues qué, qué buen cirujano es. Sí, sí es el mejor. Y a Belinda la operó Raúl López Infante. Y a Angélica Rivera la operó Raúl López Infante. A Mariana Seguane la operó Jorge Krasovsky. ¿Qué le hizo a Mariana Seguane? No lo sé, pues no me lo dicen. Ah, ok. Bueno, pero uno ve a Isa González como estaba antes y digo, con todo respeto, sí la transformó. A Tara Platters de Matute, la vocalista, de Jorge Krasovsky. Digo, no porque, digo, porque me la han contado cuando he ido a cites con Krasovsky. Ajá. Este, pues así ya. Por eso te digo, hay unas que sí quedaron bellísimas, otras que desafortunadamente o no les cayó bien lo que se hicieron o se les pasó la mano a otras que se les vuelva adicción. Pero mira, es que hay muchas, y el rey grupero, ¿no vamos a hablar con él? Sí, ya le mandé el link, a ver si ya se puede conectar. Este, por ejemplo, el doctor este, ¿cómo se llama el que estuvo en la cárcel? Eh, del Villar. Ah, Ángel del Villar. Ese señor, por favor, eh, o sea, mejor vayan con un carnicero que les haga un trabajo. Mejor vayan con un mecapalero que les haga el trabajo. Uh-huh. Y no vayan con este, ¿cómo se llama? Ángel del Villar. Ángel del Villar. ¿Y qué tal la otra señora, la Matabellas? Ángel, Valentina de Albornoz. Vale, que fue la que operó a... Bueno, que le inyectó a Alejandra Guzmán. Le, le inyectó unas cosas que son como biopolímeros, yo creo. Plástico. Plástico. Y bueno, ha sido una joda para Alejandra Guzmán. Sí, pobre, eh, que le estaba lloviendo apenas en un programa de televisión y se ve muy guapa, eh. Se ve muy guapa. Está guapísima la Guzmán ahorita, eh. Y muy delgada. Y mira, después de todo lo que ha pasado, Gustavo, la pobre mujer, o sea, con todo lo de su estado de salud, con todas esas inyecciones que se puso y aparte lo de lidiar con su hija y esta relación tan distante que tiene y tan complicada, debe de ser bien difícil. Oye, pero fíjate, nos están, eh, la gente escribiendo mucho respecto a eso de, de las cirugías. Eh, dice, bendecida, lo mejor es aceptarse porque la mayoría se ve fatal. María Alvarado Eiza se ve más linda, sí, muchísimo. Eh, San Juana Ramírez, Gus y Jessy, a veces el cuerpo de una persona no le cae bien la cirugía. No todo el cuerpo de una persona le cae bien. Eh, María Correa, yo quisiera una transacción así, quiero verme como una muñequita. Ana Beltrán y Nel Conde ya está abusando de las cirugías. Carmelita, eh, dice, la Belinda también pasó de fea a bonita. Teresa, pura vanidad y por eso les va mal, hay que envejecer con dignidad. Oye, a ver, ¿por qué no pasamos la escena de Belinda en la playa con Cristian Nodal? Yo no creo que esté pasando de, de, de bonita a fea, ¿eh, Belinda? No, bueno, se refiere a antes de que se arreglara la nariz. ¿Que era más bonita antes? No, es más bonita, ahora dice que pasó de fea a bonita, ¿no? Yo, yo no considero que estuviera fea tampoco, Belinda, pero ahora sí es una muñeca, o sea, la nariz se la dejaron perfecta. A ver, vamos a ver, mira. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa es, Belinda, eh! Es una muñeca, es una muñeca. Este, la verdad sí quedó muy, muy guapa. Eh, la nariz, no me asoperó la nariz, ¿no, Gus? No lo sé. Yo creo que también, ¿sabes qué? Se afiló mucho la, la cara.